¿Cuánto le condonaron a Televisa? Calderón cuatro mil, 42 millones, y Peña 16 mil millones. Hay como dos mil 500 municipios, no llegan a 100 los que tienen este presupuesto, no, a 20 de los dos mil 500, pero esto ya fue, y un poco más lo que pagaron ahora. Pero así, imagínense Banamex, ¿cuánto en total? 15 mil millones de condonación de impuestos, y ahí todos, Cemex, Carso. Pero también no hay que echarle la culpa a ellos, es que era legal porque podía el presidente. Claro, era legal, pero al mismo tiempo era inmoral. Se hacían operaciones en la bolsa, pues así vendieron precisamente Banamex en el gobierno de Fox. Vendieron Banamex, el dueño era Roberto Hernández y otros, 12 mil millones de dólares. Tenían que haber pagado tres mil millones de dólares de impuesto. No pagaron ni un centavo, porque supuestamente la operación la hicieron en la bolsa, aún cuando se demostró que Citigroup, que fue quien compró Banamex, no cotizaba en la bolsa. Pero era el gobierno de ellos, era el gobierno de la oligarquía, y a ellos a eso le llaman democracia.